y en este último programa del año antes de navidad no estaremos ya lo vengo diciendo durante todo el rato que no estaremos el día 27 ese fin de semana no vamos a estar vamos a estar de vacaciones vamos a estar de descanso en este último programa de este año 2020 nos vamos a ir a hablar de vamos a hablar de visibilidad vamos a dar visibilidad a una asociación que está ni más ni menos que en ecuador ojo ecuador para los chavales que decís ecuador está pues está en el otro lado del océano atlántico está muy lejos de nosotros y gracias a la tecnología yo tengo al otro lado de la línea del zoom concretamente a odalis que la voy a saludar hola hola odalis que tal estás hola qué tal saludos oye que me da mucho placer hablar contigo para que me cuentes lo primero que quién es odalis quién eres tú bueno odalis una mujer trans defensora de derecho que comenzó toda una lucha desde dentro de un sistema penitenciario por toda una visibilidad en derecho a población trans en ecuador oye comandáis de derechos en ecuador porque las chicas trans porque está la cosa complicada eh bueno relativamente si hablamos de política en ecuador se ha marcado una política muy marquetera se podría decir obviamente muy de izquierda lo cual no ha permitido que que nosotras como población trans e incidamos dentro de los parámetros de ley aún dentro de todo este monopolio eh se dice que se trabaja por una población incluyente como es la población es el bti yo te decía que nosotros las mujeres trans eh considerando que somos parte de la población es el bti pero no somos tratadas de la misma forma no estamos tratadas de la misma forma no incidimos eh en todos esos esos eh ejes de derecho que manejamos la población es el bti nosotros las mujeres trans hemos sido las más imaginadas más invisibiliza en todo este tema de política de derecho a pesar que en ecuador existe una constitución totalmente enriquecida y abierta y considerando que una de las mejores dentro de latinoamérica pero eh acá en el poder no se respeta eso son palabras muertas es decir aquí en ecuador ahí en ecuador está está todo muy bien escrito está todo muy bien pero luego a la hora de la verdad que lo ha escrito me parece bien pero que no no se hace mucho caso es lo que tú me vienes a decir ahora hablaré ahora hablaremos entraremos más en profundidad porque tú estás creo que en una asociación que se llama red comunitaria trans de ecuador y que hay un montón de gente ahí metida en la en la red no cuéntame cosas bueno en la red comunitaria trans eh comenzó por lo mismo dentro del espacio de ecuador no existen políticas públicas a favor de la población trans la misma que todas nosotras consideramos que es lo esencial para poder avanzar dentro de la sociedad civil dentro de nuestro espacio como humanas como como ciudadanos y como puatorianas no por eso dentro de la red trabajamos 12 mujeres bueno ahora somos 13 mujeres trans totalmente líderes territoriales la misma que nos estamos enfocando en tres puntos principales para incidir en política pública como es la visibilidad la educación que era base primordial de todo esto y el reconocimiento el reconocer no es muy importante porque hemos vivido todo el siempre etiquetadas con el tema es el ebte y olvidando de nuestras verdaderas necesidades la educación considerando que la educación es la base primordial a todo un empoderamiento social en eso incluido en la inclusión laboral trans en los diferentes ejes de justicia que hasta ahora lo que han hecho discriminar en el tema del trabajo sexual que es lo que más nos empoderamos nosotras no y también tenemos la visibilidad que es lo que hacemos ahora no recurrir a diferentes espacios comenzar a sernos visibles que el estado la sociedad los grupos todos comiencen a reconocernos como una población trans más no como un grupo un grupo bajo un paraguas lgbti ya que hasta ahora vivir bajo un paraguas no nos ha fomentado ninguna forma de vida digna dentro de nuestra población trans por eso estos tres puntos son de dentro de la red la que trabajamos las 13 lideresas territoriales comunitarias es que somos la red oye 13 que qué número más bonito y aquí en españa le tienen dicen que el 13 es el número de mala suerte que en ecuador no no en ecuador o también le habéis heredado eso de españa no bueno se escucha no se escucha a nivel el mundo igualmente pero nosotros somos mujeres de fe somos mujeres creyentes que una supervisión es menos lo que todos hemos vivido una realidad entonces para nosotros ser 13 es un gusto porque como te dije al principio somos una organización que comenzó dentro del sistema con un grupo de privadas de libertad exigiendo derechos y garantías de vida dentro de un proceso carcelario y ser 13 la actualidad es una bendición en todo un proceso de lucha oye cuál es el problema principal es decir yo yo bajo mi punto de vista bajo mi punto de vista desde aquí desde españa yo creo que aquí en españa el problema más grande que tienen las chicas transexuales no los chicos transexuales ni el colectivo de gays ni el colectivo de levianas de acuerdo las chicas transexuales el problema más grave que tienen y más gordo es la de la inserción laboral poder encontrar trabajo y eso les aboca a la prostitución que esto es una realidad yo no sé si en ecuador estaréis en la misma situación y es un denominador común en todos los países bueno esto es una realidad que es en todo el mundo relativamente en países que son un poco más abierto y más avanzado que desde nosotras han tenido compañeras la oportunidad de poder avanzar en una educación no la misma que acá en ecuador no ha habido la posibilidad es más la red es un nuevo movimiento político joven que está incidiendo para que se compiense comienzan a cumplir todas las garantías de vida expuesta en ley comenzando desde la educación muchas compañeras tran acá sobre todo en ecuador después de la realización hace 23 años en la actualidad todavía son abandonadas discriminadas abejadas desde su espacio que es desde la niñez desde su entorno familiar que son las que comienzan a violentar y no darnos espacio a buscar un espacio de educación lo mismo que acá en ecuador es poco más flexible pero no es bien visto las mujeres tenemos oportunidad lo mismo que con cualquier parte del mundo si no tenemos educación no podemos acceder a un espacio laboral por eso de ecuador trabajamos estamos trabajando desde ese espacio comenzar a reconocernos y educarnos porque es una problemática muy grande mucho más grande el que el tema de la salud porque es algo también que no nos mata diario el tema de la salud porque si no tenemos no tenemos un un espacio laboral obviamente que no vamos a tener esa garantía de vida como es la salud no oye o dale si cómo se consigue eso cómo se llega y obviamente concienciando al político lo primero para que el político haga unas leyes acordes pero como el colectivo como se conciencia porque imagino que que vosotras vosotras tenéis que comer decir esto es una realidad y si tú no puedes trabajar en una oficina no puedes trabajar en una empresa no puedes trabajar en una no sé en una como ama de casa como no puedes hacer un trabajo como hace el resto de mujeres y os veis abocadas a la prostitución cómo le convences a alguien que tiene que comer todos los días que tiene que pagar sus facturas que tiene que pagar sus cosas que necesita comprar sus ropas que tiene sus necesidades cómo la convence para decirle no 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 te prostituyas es decir búscate un trabajo cómo se hace eso es muy complicado porque la necesidad la necesidad mira cambiar política de las noches a la mañana es mentirse uno mismo y mentirle a toda una comunidad entonces debemos nosotros estamos desde ahora tocando el tema estamos trabajando desde asegurar nuestro espacio laboral incluso el día de mañana martes 15 vamos a tener un plantón nacional exigiendo la municipalidad que tener una mesa de diálogo y trabajo para poder comenzar a organizarnos sobre todo porque lo que necesitamos nosotras porque comenzar a exigir desde otras plataformas que no nos den ese espacio y sobre todo que ellos entiendan que el trabajo sexual es trabajo porque la única son únicas son las únicas opciones que el estado nos ha dado sobre toda la población trans que es el trabajo sexual la peluquería o el microemprendimiento que el microemprendimiento va basado al trabajo sexual porque nuestra primera empresa que tenemos nosotras es nuestro cuerpo entonces nuestro cuerpo es el que nos ayuda a poder autofinanciar estas pequeñas empresas que nosotros mismos ponemos que son el restaurante a domicilio peruquería que la única opción es que podemos tener mucho más allá porque recordando que el mercado no está totalmente la mente abierta como para poder comenzar a empoderarnos en temas como en en temas como en comida en servir porque ya estamos etiquetadas como la callejera la que somos sucia entonces no tenemos entonces tenemos que trabajar en mecanismo donde podemos podemos incidir a la sociedad con su heteronormativa y sobre sobre todo comenzar a trabajar desde nuestro primer espacio como siempre lo voy a decir que es la educación educándonos nosotras podemos comenzar a educar a la sociedad a que nos deje de maltratar nos deje de humillar y comienza a reconocer nuestro trabajo como un trabajo y sobre todo porque la única opción que tenemos ya sensibilizar a la población con el tema de VIH es como que una ofensa en sí a la población trans porque relativamente nosotros como población trans ya venimos años tratando el tema del VIH charlas de prevención que te cómo usar el condón relativamente todos estos sistemas de entre comillas asistencia y ayuda ONG se olvidan que la población trans de trabajadoras sexuales somos mujeres somos cuerpos somos almas somos materia que tenemos hígado tenemos corazón y que vamos más allá de una prevención que es el VIH SIDA entonces para todo esto el día de mañana vamos a hacer un plantón para comenzar a reconocer y en Ecuador sobre todo estamos trabajando muchísimo con la campaña de visibilizar porque si no nos visibilizamos sobre todo vamos a seguir viviendo en la oscuridad solamente saliendo en las noches y tratadas como no como la 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 segunda la la segunda clase de la sociedad si no es como la penúltima y la última más abajo que el mismo delincuente o el que está sentenciado nosotros venimos mucho más abajo que ella solamente por pensar vestir diferente y sentir como mujeres trans. Oye Odalis una pregunta me decías al principio cuando estábamos hablando que queréis salir de debajo del paraguas del colectivo LGTB que fuerais vosotras sois un colectivo independiente de ellos con vuestra problemática con vuestras necesidades con vuestras inquietudes cómo se lo toma el colectivo el resto del colectivo cómo se lo toma porque tengo entendido que no se lo toma muy bien eso de que vosotras queráis tener vuestro propio espacio. Mira lo han tomado muy mal relativamente porque todo el tema del elitismo LGBTI se ha venido enmarcando por muchos años comencemos desde el tema de desde la primera de la marcha 53 años bueno no somos buenas para el inglés allá en Nueva York en Stonewall Stonewall entonces recordemos que de ahí lo que tomaron la voz se no fueron las mujeres trans aún no siento nosotros sino representativas o desde el comienzo ahí los que tomaron la voz se fueron los grupos gay lésbicos bisexuales y desde Ecuador retomando Ecuador hace 23 años pasó la misma estaña en Ecuador hace 23 años las que despenalizaron las que pusieron enfrente fueron las mujeres trans y pasó la misma la misma la misma el mismo movimiento las que tomaron las voces los que tomaron las voces dentro del Ecuador fueron la población gay lésbica y la bisexual cual hasta ahora la población trans ha vivido y sigue viviendo en marginidad violencia odio y metida hasta no sé por dónde el tema VIH relativamente al rent dentro de todo este monopolio han trabajado durante 23 años con incidencias fantasma incrementando con sellos de goma sellos insistentes organizaciones que no existen la misma que vivir libre vino a desmentir esto Ecuador hemos sido víctimas de seguimiento las compañeras trans de acá de Ecuador la de diferentes espacios y lideresas ciudades han sido seguidas son seguidas relativamente esperando a que una no de lo que nosotros estamos proyectando olvidándose que nosotros somos seres humanos y que vivimos el trabajo sexual y por ser trabajadoras sexual por ser exprivadas de libertad nos viven etiquetando a todas nosotras nos viven nos viven siguiendo relativamente no es porque somos trabajadoras sexuales y o seamos exprivadas de libertad nos siguen porque somos el primer movimiento joven político trans el que está incidiendo con una población real dentro del territorio ecuatoriano y sobre todo con una visibilidad trans con éxito sobre todo con éxito porque ahora la población trans ya se está reconociendo ya no estamos educando y sobre todo ya no estamos visibilizando que es lo que estamos buscando para que el estado comience a reconocernos porque lo que no se ve no existe lo que no se ve no se vende entonces tenemos que exhibirnos tenemos que vernos y no con esas esas temáticas gay esos orgullos gay que no lo único que lo primero que hacen son salir las promociones los dueños de discoteca los dueños de bares los diplomáticos los famosos y se olvidan las verdaderas incidencias por eso nosotros hasta como red marcamos la primera marcha nacional trans que fue ahora el 20 de noviembre de 2020 porque desde ahí comenzamos a visibilizarnos a incidir son siete años que venimos trabajando pero no se nos ha hecho visible no han querido ser visible y el monopolio elitista todo este paraguas lbti no quiere visibilizar y no quiere trabajar por una problemática real que es la población trans una cacería bruja te podrá decir que dijimos sí sí la verdad que me dejas impresionado en red comunitaria trans de ecuador que nosotros pues otra la gente aquí en españa está diciendo pero porque estás hablando con ecuador pues mira por una sencilla razón si vosotros veis escuchando los programas todas las semanas y os dais cuenta que la problemática que hay en españa es la misma que hay en ecuador es la misma que hay en chile es la misma que hay en perú es la misma que hay en méxico es la misma que hay en todos los países con las chicas trans está pasando exactamente lo mismo problemas de visibilidad problemas de inserción laboral problemas 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 que es común es un denominador común en todos los países que los que nosotros estamos hablando aquí desde el despertador o dalis que yo te quiero dar las gracias por haber estado aquí en del programa que este esto escúchame te voy a decir una cosa de pero con toda la verdad que cada vez que quieras venir aquí al programa hablar de lo que quieras que tengas algo que contar que tienes aquí los micrófonos abiertos que tú solamente me lo tienes que decir oye miguel que ábreme el despertador que tengo que contar cosas ok encantado encantada de estar aquí con ustedes gracias por la invitación y también incidir que también nosotros manejamos una casa de acogida transitoria donde acogemos a personas inmigrantes inmigrantes mujeres trans situación de abandono la misma que estamos en este diciembre estamos trabajando en una recaudación de para poder ser una cena a las personas que están en situación de abandono y en calle y aquí a las chicas de la casa de la acogida y gracias por toda esa apertura un abrazo grande un beso muy fuerte a usted a usted